Y ya tení menos al 3, aplató al nostre, según convidad, Vicente Martínez, él es el candidato al Senado por el Partido Popular por la provincia de Castellón. Vicente, muy buenos días. Bueno, recta final de campaña electoral, lo hablábamos antes, entre las temperaturas y que hemos llevado un año preelectoral con las municipales y autonómicas, pero bueno, dándolo todo en esta recta final. Sí, aprovechando los últimos días, lo comentábamos antes, llevamos la sensación de que tenemos un año por detrás, hemos pasado un año prácticamente de campaña electoral continua, municipales y ahora empalmadas con estas generales que nos han pillado todos con el pie cambiado, lógicamente, y en una época que no sabíamos hacer campaña, no sabíamos cómo hacer una campaña en julio aquí en la provincia de Castellón, que tenemos mucha gente de fuera que no está aquí, hay gente de aquí que está afuera, pues es una cosa rara, distinta. Ya con ganas de que llegue el domingo y votemos y desde mi punto de vista, pues que cambiemos el rumbo de nuestro país y es lo que nosotros pretendemos. Campaña, como decías antes, que podríamos decir que llevamos desde las municipales con todas esas reuniones, pero que también os habrán mantenido, os habrán hecho, os habrán posibilitado que mantengáis esa inercia de lo que están siendo las campañas electorales del Partido Popular durante estas municipales autonómicas y es ese trabajo en la calle con distintos sectores. Las noticias que nos llegan y sobre todo creo que son las que más les preocupan a nuestros telespectadores, agricultura, pesca, alimentación... Si algo tiene bueno que hayamos empalmado las dos elecciones, que tenemos muy recientes las conversaciones que hemos ido manteniendo con distintos sectores, como tú dices, pues de agricultura, industria, en nuestro caso la cerámica, ese pulso que hemos palpado durante las municipales autonómicas, lo mantenemos, mantenemos el contacto y está reciente, con lo cual hemos podido, si es por encontrarle una ventaja, hemos podido, en una época más o menos concreta, centrar todas las preocupaciones en cada administración, lo que puede hacer que el ayuntamiento, lo que puede hacer la comunidad autónoma y lo que puede hacer el gobierno de España. Digamos que hemos hecho un repaso de lo que ya hicimos en las municipales autonómicas, pero sí nos ha permitido, pues no sé, ayer, por ejemplo, estábamos con pescadores, por poner un ejemplo, pues los pescadores ya tenemos claro qué puede hacer el ayuntamiento, qué piden a los ayuntamientos, qué piden a la comunidad, y ahora también, pues anotamos la lista de deberes, lo que puede hacer el gobierno de España, que es mucho, claro, pero sí que completamos lo que ya veníamos haciendo en la campaña previa de las municipales autonómicas, por sacarle la parte buena a este acúmulo de elecciones en poco tiempo. Claro, porque hasta que realmente los plazos se activen, me comentabas que el 17 de agosto sería cuando se formarían el Congreso y el Senado, y posiblemente no tengamos al nuevo gobierno trabajando hasta mediados de septiembre. Sí, la barbaridad esta de hacer elecciones el 23 de julio, pues aboca a que la constitución de las cámaras sea el 17 de agosto, que todo el mundo sabe que es un día muy activo tradicionalmente en España, el 17 de agosto, pero bueno, es lo que toca, se constituirá en ese momento el Congreso y Senado, y a partir de ahí, en función de los resultados, se empezarán las conversaciones para formar gobierno, y por rápido que sea, pues nos iremos a mitad de septiembre mínimo, para poder estar operativo el nuevo gobierno. Entiendo que con los años de experiencia que llevas ya dentro de la actividad política, en concreto también en el Senado, será fácil articular las medidas que necesita la provincia de Castellón, y centrémonos en agricultura, pesca y alimentación si quieres, y luego hablamos de la cerámica en el caso de que gobernará Núñez Feijo a partir del próximo lunes, bueno, lunes, el mes de septiembre, pero con el resultado electoral que hay previsible en este momento encima de la mesa. Pues es una cuestión de números, y te lo digo claramente, no es lo mismo 150 que 160 diputados, en función de la capacidad que tenga Alberto Núñez Feijo y el Partido Popular de poder desarrollar el programa, pues será más rápido o más difícil, ¿no? Y ahí por eso estamos insistiendo en estos días que quedan de campaña, en que nadie que quiera cambiar el rumbo del país se quede por votar, y que la gente que quiera cambio votea al Partido Popular, queremos estirar ese mensaje porque es fundamental. Para poder implementar las medidas que queremos en agricultura, en pesca, en alimentación, necesitamos un gobierno que tenga un respaldo suficiente para no tener que alargar cada decisión, cada medida, para no tener que negociar en exceso cada determinación que haya que seguir, cada ley que se quiera implementar, si hay una mayoría parlamentaria suficiente de apoyo al gobierno, desde el principio, es mucho más sencillo. Poner en marcha leyes, poner en marcha reglamentos, poner en marcha decretos que luego sean convaluados por el Parlamento con tranquilidad, por eso es importante, y te decía que es una cuestión de números, que tengamos los suficientes apoyos iniciales para poder desarrollar rápidamente y ágilmente el programa electoral, que sí tiene medidas importantes para agricultura, pesca o alimentación, que es de los primeros temas que te me preguntabas. Es que la situación, la semana pasada pudimos estar con los pescadores, y la situación prácticamente es insostenible, porque, bueno, tenemos, en este caso, un Ministerio de Transición Ecológica, que ya no sé de cómo actúa ni cómo trabaja, pero, por ejemplo, tenemos a nuestros pescadores denunciando, desde hace muchos meses, ese incremento en el Banco de Atunes, que están atacando a las pequeñas capturas, que rompen redes, pero es que además está prohibido o no se les amplían las cuotas de pesca, que encima los pescadores no lo hacen de manera industrializada, sino que lo harían de manera artesanal, y no se les dan, y tejo parejo, tenemos la misma situación en el campo con los cultivos de verano, tú eres de una localidad como Chilches, famosa por esos melones. Nosotros hemos estado, para que veas un poco, y creo que es indicativo de hasta qué punto nos preocupa, hemos tenido de toda la campaña, en estos 10 años de campaña, cinco reuniones con pescadores, con cofradías, con cada una de las cofradías de la provincia de Castellón, nos preocupa y mucho, los pescadores hoy en Castellón son héroes, tienen que pasar 30.000 obstáculos, es un calvario lo que nos cuentan cada vez que nos rimos con ellos, lo del atún ya es el colmo de lo absurdo, es decir, que tengan que soportar que el atún se coma lo que sí pueden pescar, y en cambio no puedan pescar atún porque esté prohibido, cuando además es un recurso que garantizaría un equilibrio ambiental o del ecosistema nuestro marino, garantizaría ese equilibrio y además les daría alguna posibilidad de un ingreso extra. Es un absurdo como tantos otros que tienen que sufrir, burocráticos y que está esquilmando los barcos que están operativos, ya digo que son auténticos héroes, están criminalizados. Sí, 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 ellos se sienten así, por los inspectores. En vez de tener gobiernos que les apoyen, están teniendo muchísimas trabas y muchísimos obstáculos, es una barbaridad, hay que ponerle coto a esto, hay que ponerle un poco de sentido común y dejarnos de fundamentalismos, que hemos tenido muchísimos. Yo sabes que he estado esta legislatura como portavoz de Medio Ambiente y he confrontado muchísimas veces con la ministra Teresa Rivera y hasta el último día no me ha dejado de sorprender hasta qué punto se puede ser talibán, si se me da la expresión, en determinados aspectos, desde el desconocimiento, sin saber, realmente, sin haber visto cómo vive un pescador y cómo funciona, criminalizarles, marcar eslóganes continuamente, sin sentido común y sin raciocinio, ¿no? Eso lo hemos visto mucho y los pescadores son especialmente víctimas de esa manera de hacer política que esperemos que se acabe el domingo. Hablábamos la semana pasada que dedicamos buena parte de nuestro espacio de Arboz a Cofradía de Pescadores, en este caso del Grau de Castelló, y también tuvimos a representantes de la provincia de Castellón, de Abasaja, y hablaban de la necesidad de reflexionar antes de aplicar políticas, porque solamente con la reflexión y conociendo el territorio se podrían adelantar muchas cuestiones, y en este caso se refería para los agricultores la aplicación de esta metodología digital, donde tienen que introducir todos sus pasos, que la Unión Europea dice que se tiene que tener aplicada en el 2026, pero que sin embargo no entienden por qué motivo el gobierno de España quiere ser el primero, pero ahora lo paralizan porque todos los sistemas informáticos que tenía que haber creado el propio gobierno de España no están listos. Nosotros somos... El cuaderno digital, no me salía la palabra. Efectivamente, es el cuaderno digital. Es una manera más de controlar a los agricultores, oye que si hay que hacerlo, pues se hace, ¿no? Pues se hace. Sí, pero lo que no tiene sentido es querer ser más papistas que el Papa. En primer lugar, y me gusta repetirlo mucho, muchas veces usamos la frase, es que lo impone Europa, lo impone Bruselas. Oiga, es que nosotros somos Europa, somos Bruselas, y se nos olvida muchas veces que somos España, un país integrante de la Unión, y además un país importante, que tiene que tener peso, que tiene que marcar agenda, y tiene que marcar normas también. Tiene que tener peso. Lo hemos perdido. Hemos tenido una mala representación de España en la Unión Europea, y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Nuestra agricultura necesita una voz en Bruselas que diga cómo es, cómo funciona, qué necesidades tiene, la característica minifundista que tienen nuestros cultivos, que sea sensible, y así cuando se hagan normas, pues ya no será tan difícil de aplicar, ya no hará falta forzar la máquina, ya no hará falta provocar abandonos de cultivos, que es lo que estamos viviendo, por normas que no son sensibles a la realidad de nuestro campo. Esa es la primera parte. Somos Europa, y hay que hacerlo valer allí, y hay que hacer valer a la agricultura valenciana para que cuando se hacen normas, se tenga en cuenta cómo es la agricultura valenciana. Y ese es el primer trabajo. Y luego, por supuesto, pues no ser más papistas que el Papa. Si se puede hasta el 26, no queramos el 24 o el 23, que es lo que se pretendía, ¿no? Como tú dices, además de que técnicamente es imposible ponernos en marcha ya, es que no hay ninguna necesidad. ¿Para qué apretar tanto a un sector que ya sufre suficiente? Y que ya no es solo que le falte apoyo, que le falta y mucho. Es que además está sufriendo trabas continuamente. Sí, sí, si lo que ellos manifestaban era que experimenten en otro país de la Unión Europea, cuando esté todo bien claro, oye, que el gobierno se preocupe de comprar la tecnología, que como tengan que gestionarlo, de prepararlos. Tener protocolos y enseñarnos, porque en estos momentos también otro de los problemas que señalaban los agricultores es que era imposible acceder a las plataformas para darte de alta y para aprender a gestionar estos servicios porque no habían suficientes recursos para atender a todos los agricultores. Ahí volvemos, quizás se desconozca ese minifundismo por parte del gobierno que hemos tenido durante estos últimos años. No es que se desconoce, es que a él no le importaba, que es lo más triste, ¿no? Y sobre todo porque son normativas que nacen y se gestionan o se formulan desde Europa y hay que tener claro que no tiene nada que ver el productor de cítricos de la Comunidad Valenciana con un productor de cereales del norte de Europa o de la zona, o de zonas donde el sistema productivo es totalmente distinto. Si ya nos falta que alguien cuando se pare en estas normas levante el dedo y diga oye, espérate que en mi tierra pasa esto. Si eso no lo tenemos luego cuando queremos poner las soluciones aquí es imposible y ya es directamente no escuchar, no ver que esa es la primera. La primera función de un político, entiendo yo, es escuchar a quien va a tener que sufrir esas normas para procurar que la normativa sea sensible y si tú decides que hay determinadas condiciones que no le van a gustar a un colectivo lo haces sabiendo que no le van a gustar. No vamos a imponer y luego veremos a ver qué sale y por dónde lo arreglamos, que es la práctica legislativa que hemos tenido esta legislatura. Vamos a cerrar la ley igual a medida que sea al sí es sí que la norma agraria. Vamos a tirar y luego ya veremos qué pasa. Este sistema no es el óptimo para trabajar. Aquí hay que escuchar primero y legislar después. Y luego se echa la culpa a los jueces que no aplican bien la ley o a los trabajadores del sector agrario porque no quieren o van en contra de la naturaleza y se quieren cargar en medio ambiente que lo hemos escuchado y te resulta un poco chocante. Es curioso y lo decimos muchas veces suena como una frase muy hecha pero es que es verdad es que que tenga que marcarle las normas al agricultor de Burriana o de Villarreal. Alguien desde la plaza San Juan de la Cruz que es donde está el Ministerio de Transición Ecológica que vive entre asfalto metro y ministerio le tenga que decir cómo proteger el campo valenciano a un agricultor de aquí pues manda narices. Se hace desde el desconocimiento y oye que no pasa nada. Tú puedes hacerlo desde Madrid pero escucha primero atiende primero sondea primero cuáles son las condiciones para que va a tener el que aplique esa norma o el que la sufra. Esta mañana mismo teníamos una reunión a primera hora de la mañana de la presidenta de la Diputación Provincial Marta Barrachina con distintos alcaldes afectados por las nuevas plantas fotovoltaicas de la provincia de Castellón. Comentaba la presidenta en las declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación al finalizar que bueno que se va a hacer una ficha para ver la situación en la que se encuentra cada municipio pero que lo más grave o lo que más le han pedido desde los ayuntamientos es financiación para poder hacer frente a esas alegaciones que tienen que hacer los municipios y contratar a equipos de abogados especialistas con el prejuicio que comporta para unas arcas municipales de una población sobre todo de las comarcas del interior de los pueblos pequeños. Aquí es un problema que se ha causado desde la Generalitat y lo explico fácilmente la gente nos va a entender rápido. Dentro de la normativa que viene también a través del Pacto Verde Europeo y de la política de ir implementando renovables para sustituir las energías con combustibles fósiles dentro de todo ese paquete había un plan de que hay que instalar renovables. Cada comunidad autónoma debería haber hecho un plano un mapa que decía aquí se puede aquí conviene aquí sí aquí no la Comunidad Nacional no lo hizo y de aquellos polvos estos lodos otra vez es decir no lo hizo y no quiso ver dejó que proliferaran miles de proyectos por toda la provincia y por toda la comunidad a expensas de ver cómo respondía la gente quién protestaba más quién alegaba más quién protestaba menos esto no es manera de hacer política aquí lo que se tenía que haber hecho desde el principio es con unos planes de acción territorial que los hay para otras cosas y para desde otros puntos de vista pues aquí señalar porque tenemos zonas perfectamente aptas para tener y las tenemos que tener tenemos que tener instalaciones de renovables tanto fotovoltaicas como eólicas eso tiene que estar estamos concienciados España es un puntero y tenemos muchas posibilidades y hay que hacerlo pero tenemos que marcar previamente dónde y en qué condiciones que el que quiera invertir sepa dónde voy a hacerlo y no este disparo de metralleta que es lo que nos ha pasado que tenemos miles de proyectos y vamos a expensas de quién protesta más para solucionarlo ahora y esto es una barbaridad es otra vez una forma de hacer las cosas al contrario de lo que debía ser planificamos y una vez lo tenemos claro pues andamos ahora tenemos en distintos grados de ejecución muchísimas instalaciones muchas de ellas sabemos que no se van a poder llevar a cabo y van a estar pendientes por desgracia de hasta cuándo de combativos seamos para impedir aquellas que no nos gustan es una barbaridad más es que esa es la sensación que me ha dado de las palabras de la presidenta provincial de que necesitan contratar los ayuntamientos a gabinetes de especialistas para poder hacer frente para defenderse hay una parte de las relaciones defenderse de la administración pública que ahí veo yo que es lo más triste Vicente sobre todo porque es que se podía haber evitado antes es que aquí estamos teniendo al enfermo en la UCI cuando lo podíamos haber curado con aspirina al principio si teníamos la posibilidad de establecer la comunidad anciana es muy grande hay muchos terrenos improductivos que obviamente siempre va a haber afección paisajística pero hay sitios donde es asumible y hay sitios donde no si tú cuando ya sabes que viene este gobierno lleva ocho años el gobierno autonómico y tiene esa responsabilidad de planificación del territorio si tú ya tienes claro dónde cabe y dónde no una planta fotovoltaica o un parque eólico ya puedes marcarlo quien viene a invertir ya sabe dónde puede ir y dónde no con lo cual te evitas toda esta problemática ya ahora tenemos una serie de inversores que han estado metiendo dinero a ciegas que además van a tener que que verse también perjudicados porque tampoco hay que criminalizarles simplemente son gente que ha intentado que quiere invertir y que tiene ese negocio que ha intentado una inversión que se ha encontrado que el sitio donde quería invertir resulta que no era el óptimo porque ha encontrado cierta contestación pero es que tenemos yo yo dudo que haya ningún municipio a lo mejor me arriesgo a decirlo pero creo que no hay ningún municipio de la provincia de Castellón que no tenga por lo menos en una primera fase un proyecto grande de fotovoltaica porque han intentado en todo el territorio al no haber una zona concreta yo propongo 15 proyectos a ver si alguno me sale esto no es manera de hacer política no es manera de gestionar el territorio gracias a Dios eso se ha acabado vamos a empezar ahora un gobierno nuevo Salome Pradas le ha caído una y tenemos a la a la gran Salome Pradas que sabes que es amiga y ha sido compañera y seguro pues que lo tendrá muy difícil pero ganas y capacidad no le van a faltar ni mucho menos para abordar este tema otro de los charcos que va a tener que que abordar no va a ser fácil pero gracias a Dios hemos cortado esta manera de hacer política de vamos a a dejar que pasen las cosas y luego en función de los charcos de los empastres digamoslo así nosotros todos los viernes todos los jueves tenemos las ruedas de prensa que faltan unos minutos a Vicent Sales al portavoz municipal del ayuntamiento de Castellón y ya la semana pasada era otro nuevo empastre pero es que lo siento es que es así es que tenemos que dar cuenta y son muy graciosos desde aquí un beso muy grande a Vicent otro gran compañero que la verdad es que pues eso está saltando charcos por decirlo así en estos momentos y bueno pues cuando hay un cambio de gobierno pues se tienen que ver las cosas el agua es otro de los puntos críticos y a mí lo que me molesta y te hablo como como lo siento es como se está intentando criminalizar a los agricultores como si quieres acabar con todos los recursos hídricos como como si fuesen yo todavía no he comido una naranja que no se riegue ni un plátano que no se riegue habrá que regar los alimentos habrá que poder generar alimentos hemos vivido una época en la pandemia donde era importantísimo poder autoabastecernos porque había un problema de abastecimiento global es importante tener un sector primario potente y oye por desgracia los animales beben y las plantas se han de regar eso sí o sí y aquí tenemos tanto derecho a regar nuestras plantas y que vamos nuestros animales con cualquier otra parte de España por eso proponemos desde el Partido Popular un plan nacional del agua un pacto del agua que nos haga que a través de la solidaridad entre los territorios podamos todos tener acceso y los agricultores necesitan el agua porque nosotros necesitamos comer fruta es tan sencillo como eso yo digo sí que se nos ha olvidado rápido a la mayoría lo de la pandemia que bueno como que vuelve el boom del turismo como si fuese la gallina de los huevos de oro y nos hemos olvidado de los que realmente nos trajeron el alimento a casa que estuvieron ahí todos los días que recordemos que en poblaciones muy pequeñas los agricultores pusieron a disposición de los ayuntamientos sus máquinas de fumigar etcétera para desinfectar poblaciones enteras que esas eran las imágenes de los primeros días de estar todos encerrados en casa tenemos clarísimo que el sector primario tiene que tener su parte de la economía provincial es importantísimo la economía autonómica y si me apuras pues estatal hay que respaldar eso y esa sensación de criminalizar al agricultor o al pescador que hablábamos antes por agresor medioambiental es injusta lo primero y es falsa también pero radicalmente falsa nadie protege más nadie genera más sumideros de CO2 que la agricultura cualquier cultivo consume CO2 por tanto es una manera muy sencilla de luchar contra los efectos de los gases de efecto invernadero porque la agricultura los consume los cultivos sirven de protección para los incendios es que no criminalizar eso es ir contra corriente y contra natura otro sector tocado es el del sector cerámico estamos escuchando que bueno estas ayudas anunciadas ya aparece con unas bases no agradan tampoco al sector azulejero continúan impidiendo que puedan hacerse con estas ayudas crees que se activarán en algún momento de manera seria estas ayudas para el sector la única confianza que tengo es que el día 23 el domingo tengamos un cambio y podamos darle la vuelta a esto porque es que hasta ahora ese sector que nunca ha necesitado ayuda a mi me gusta recordarlo siempre es que nunca lo ha necesitado es un sector que ha nacido y ha crecido y se ha hecho potente y puntero en el mundo solo no ha necesitado ningún tipo de ayuda para una vez que están necesitando apoyo de sus gobiernos han encontrado puertas cerradas y anuncios vacíos como tú dices esas últimas ayudas es que no es que si llegan o no llegan es que no les sirven es que por los condicionamientos que tienen para pedirlas y sobre todo en qué pueden gastarlas pues no les van a servir por lo tanto hay que darle una vuelta más y no se trata de proteger a cuatro empresarios que a mí me da mucha rabia también cuando cuando dicen eso no se trata de proteger empresas se trata de proteger empleo trabajadores es que hay muchísima gente trabajando en la industria cerámica en nuestra provincia son muchas familias que las pasarían canutas de verdad si el sector cerámico acabará sufriendo por tanto tiene que ser prioritario para el gobierno de España nosotros desde aquí desde Castellón vamos a dejarnos la voz la piel y lo que haga falta para que se nos escuche sea el gobierno que sea pero yo estoy convencido que con un gobierno de Alberto Núñez va a ser más fácil que se nos escuche porque ya ha estado aquí porque ya estuvo una de las primeras reuniones que tuvo después de acceder al cargo de presidente fue aquí en Áster vino directamente a interesarse no en un despacho escondido en el aeropuerto como se hizo Sánchez quedó y se reunió con la patronal y atendió a los medios de comunicación después que estuvo aquí estuvo escuchándolo en manos sabe perfectamente que la cerámica está en Castellón y no en Alicante como la vicepresidenta Calviño en algún momento llegó a decir que manda narices también sí, sí creo que fue una interpelación con Sarome Pradas me parece que fue una contestación a ella que nos quedamos todos así un poco de pasta demoniato pues bueno yo creo que Alberto Núñez sabe dónde está la cerámica sabe lo que necesita y cómo hacerlo creo que como toda la industria tampoco queremos ser especialmente protagonistas pero si en estos momentos quien necesita el apoyo a la industria cerámica lo tiene que tener es que solamente pedimos o piden el sector azulejero jugar con las mismas cartas que sus competidores ya está efectivamente sabemos que las ayudas de Estado que sin entrar demasiado en disquisiciones legales pero las ayudas de Estado en principio están prohibidas pero para determinados sectores en momentos puntuales se permiten Italia ha estirado eso al máximo les ha dado muchísimo apoyo aquí no es ni al máximo ni al mínimo es nada lo hemos dejado en cuatro anuncios y cuatro promesas durante más de año y medio que no es que estemos diciendo que de promesas no se salvan empresas estamos viendo Eres y Artes continuamente cada semana y no hace falta que nosotros se lo contemos los miles las decenas de miles de trabajadores de la arámica lo saben porque lo están sufriendo y tienen que saber que hay otra manera de hacer las cosas que esperemos empiece el domingo que viene otro tema en el cual tú y yo hemos compartido muchas entrevistas es el tema de costas no se escuchará o se escuchará a las tierras de Castellón el ministerio de costas si cambian de el gobierno central yo estoy especialmente satisfecho de que el programa electoral del partido popular lo recoja así porque yo me costó nos costó mucho digamos meter el mensaje a nivel nacional porque uno cuando sale de lo que se moja por el mar parece que ya no ya no le va ya no va con él ya no va con él es decir la parte interior de España pues no sabe exactamente cuál es la problemática que tenemos aquí yo me alegra que ahora después de unos años que llevamos con esta bandera pesados siendo muy insistentes y muy reivindicativos pues ahora ya prácticamente todos los partidos parece que se apuntan a esto de la protección de la costa oye bienvenidos sean nosotros ya llevamos mucho tiempo con esto y nuestro programa electoral lo lleva pero no solo la protección de la costa que también todas las obras de protección que nos hace falta sabemos todos los que nos estén viendo que viven cerca del mar sabemos como estamos perdiendo playas a la carrera y eso hay que frenarlo pero no solo eso necesitamos una modificación de la ley de costas y ahí si vamos siendo los únicos que lo mantenemos en el programa yo me alegré mucho cuando conseguimos que se metiera en el programa electoral porque es una reivindicación que aquí en claves como en Torre de Asal como en Nules como en Uncófago en líneas generales que es el objetivo de esa modificación de la ley de costas que es lo que planteáis nosotros queremos cambiar el sistema de limitación el sistema de los deslindes de los deslindes los deslindes los deslindes son arbitrarios totalmente han generado dientes de sierra que no tienen ningún sentido han generado muchísimo perjuicio el sistema propio de la ley de costas del 88 ha generado mucho daño muchas situaciones injustas y sobre todo no ha conseguido el objetivo que era proteger el dominio público y recuperar y regularizar los usos en la costa no lo ha conseguido porque es una ley que ha funcionado mal hay que corregirlo nosotros pretendemos darle salida a esos núcleos históricos con esa característica porque entendemos que vale más Torre de Asal compensa más tener Torre de Asal como está que sin las casas vale más tener Nules como está que sin las casas porque eso tiene un valor histórico etnológico cultural y eso tenemos que mantenerlo pero aparte de eso a futuro necesitamos una ley más justa más razonable la que hay no ha funcionado y eso que era una reivindicación nuestra para mí conociendo la manera de trabajar de Alberto Nunes y de su equipo costaba que se incluyera en el programa electoral pero que esté y sabiendo lo que ha costado que esté me da la garantía de que lo vamos a cumplir y que lo vamos a hacer y a no más tardar pues espero que sea una realidad por el bien de todos ahí no me da miedo mojarme no me da miedo mojarme bueno se nos está acabando el tiempo pero no no sería yo si no te hiciese un par de preguntas ya más en el ámbito de campaña electoral política y yo no sé si vosotros sois conscientes de qué pasará si vuelve la derecha a gobernar con la ultraderecha bueno yo creo que ya se está viendo ya se sabe lo que pasa cuando gobierna el Partido Popular con distintos socios porque en algunos sitios en Canarias es con Coalición Canaria en Cantabria es con el PRC en algunos otros sitios es con Vox pero bueno el Partido Popular sabemos lo que ofrece sabemos cuál es la propuesta sabemos cuál es el programa electoral yo creo que si de algo se nos puede acusar al Partido Popular de ser previsible aquí no hay sorpresas aquí sabemos lo que se ofrece y la gente va a poder tener la opción de elegir a mí me gustará y me gusta pedir en estos momentos que estamos en campaña un apoyo suficiente para no necesitar a nadie porque entiendo que nuestro programa es lo que necesita nuestro país pasar qué va a pasar tan sencillo vamos a mejorar España y rápido mira que pronto todo ya acabamos el chocolate las cuentas claras y el chocolate espeso pues así y luego por esta campaña de continuo ataque por parte de los líderes nacionales de la izquierda que parece que estén demonizando en este caso podríamos decir tanto a la figura de Núñez Fejó como la de Abascal yo os lo juro y te lo digo en serio solamente en los mítines en las comparecencias solamente he escuchado hablar de propuestas al PP y a Vox el resto son ataques y si vienen y si llegan bueno está obsesionado el señor Pedro Sánchez ahora con los con los pactos yo creo que eso ese debate acabó cuando le propuso a Alberto Núñez Fejón el debate de la tele oiga no quiere usted que pacte yo con nadie fírmeme esto dígame que el que gana las elecciones va a poder gobernar y hemos acabado ya el debate o usted o yo yo ni le escucho es más intentó que no lo pudiera ni decir ahí hemos acabado con el debate oiga usted quiere que gobernemos desde la moderación desde la tranquilidad fírmeme esto que no pues oiga déjeme gobernar y si no pues yo tendré que hablar con todos los que me me puedan apoyar para con estas propuestas que son estas pa 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 este es mi programa si esto yo lo puedo hacer el que quiera venirse aquí y hacer estas cosas pues lo hacemos por supuesto todas estas que no me gustan a mí con esto no lo voy a hacer yo siempre digo lo mismo nosotros cuando juramos o prometemos la constitución al tomar posesión como diputados o senadores lo hacemos a pelo no le añadimos ninguna coletilla ni porque me obligan ni por la madre patria ni por nada raro con la gente que jura y promete la constitución a pelo podemos ir donde haga falta Vicente muchísimas gracias un placer haberte tenido y nos vemos después de los resultados electorales ya seréis invitados otra vez a esta casa cuando quieras muchísimas gracias y que acabéis bien la campaña hoy acto central ¿no? con Feijó en Valencia hoy acto central con Feijó en Valencia muy bien bueno pues ánimo y suerte gracias nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y vamos ya también al regreso de publicidad a esa rueda de prensa en directo en el ayuntamiento de Castellón para conocer los últimos acuerdos locales hasta ahora ¡Gracias!